Continuamos nuestro viaje alrededor del fascinante mundo felino, trayendo en esta oportunidad al hermoso caracal. Se trata de un felino de tamaño medio, que mide entre 60 y 105 centímetros de largo y que pesa entre 11 y 25 kilogramos. Posee una aguda visión y un oído muy afinado. Por su apariencia, suele ser llamado lince del desierto o lince africano, aunque genéticamente está más relacionado con otros felinos, como el cerval y el gato dorado africano. Su nombre científico es caracal caracal, que proviene de una palabra de origen turco, karakulak, que significa orejas negras. Su pelaje es liso, corto y uniforme, con tonalidades que van desde el marrón amarillento a tonos rojizos, de vientre blanco y con algunas manchas tenias. En casos muy extraños, también puede hallarse caracales negros en la naturaleza. Anteriormente, se clasificaban más de 10 subespecies, pero gracias a los avances en genética molecular, actualmente solo se reconocen tres. Estas son el caracal sureño, ocupando el África meridional y oriental, el caracal norteño, ocupando el norte de África y el Sahel, y el caracal asiático, repartidos en varias regiones del Asia Occidental. Sus extraordinarias orejas poseen más de 20 músculos, lo que le brinda una excelente movilidad y capacidad para captar pequeños sonidos a grandes distancias con gran precisión. Esto le da una gran ventaja para sorprender a sus presas, y a ello debemos añadir su capacidad de sigilo, como todo buen felino. Uno de sus rasgos más sorprendentes es cuando caza aves, por cierto, una de sus presas preferidas. Le acecha hasta estar muy cerca, y aunque ésta levante vuelo, el caracal usará su mejor truco, ejecutando un potente salto de hasta unos 3 metros, golpeándole con su potente garra y derribándola en el aire. Otras de sus presas son liebres, monos pequeños, gacelas de montaña, jérubos, ratones y algunas veces reptiles y peces. El caracal suele encontrarse en el territorio del león, lo cual le da algunas ventajas, ya que sabe que donde hay leones hay buenas presas, y además en caso de que un león lo siga, éste podrá subir a un árbol donde el león no le alcanzará. Es muy escurridizo y alcanza una velocidad de hasta 60 kilómetros por hora, pero del que sí deberá tener mucho cuidado y mantener buena distancia es del leopardo, porque éste sí puede subir árboles. De hecho, para el leopardo, un árbol representa su refugio, dormitorio y almacén de alimentos. Mencionamos que el caracal posee un gran territorio como hábitat, pero sus circunstancias varían enormemente de un lugar a otro. Mientras que en el norte de África y Asia son muy escasos, siendo considerados como especie amenazada, en Sudáfrica y Namibia es tan numerosa su población que muchos granjeros le consideran una plaga por los continuos ataques a sus rebaños, por lo que estos países permiten su casa controlada. El caracal es de hábitos solitarios, excepto en la época de reproducción. Las hembras son un poco más pequeñas que los machos. Pueden pesar entre 7 y 16 kilogramos y su periodo de gestación es de 60 a 80 días. Estas dan a luz de una a seis crías, aunque mayormente suelen ser tres, y crecen en madrigueras cavadas en la tierra o bajo las raíces de los árboles. Por otro lado, a pesar de su tamaño y su carácter salvaje, los caracales también son buscados y utilizados como mascotas. Pero últimamente ha surgido a nivel mundial un nuevo capricho, el caracat. Caracat es el nombre que recibe el híbrido entre el caracal y un gato doméstico. Una mascota exótica con alta demanda en Rusia y los Estados Unidos. Pero de este híbrido hablaremos en un próximo video. Suscríbete y activa las notificaciones. Por último, déjame saber en los comentarios qué te ha parecido este lindo felino. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!